A ver, a ver, a ver A ver ya First to Fathom Iron Bark Lookout Como decía, los primeros que jugué, el 1, el 2 y el 3 Estuvieron piolas, estuvieron raros Me coparon Y vamos a ver si me cago con este First to Fathom Episodio 4 Mirador Iron Bark Mayo del 12 Hola, me di cuenta que buscabas historias Mientras veía a un youtuber jugar a First to Fathom Carson House Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años Un año menos que mi edad Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta Porque la gente diría que estaba mintiendo Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida Soy Jack Nelson Y esto es Disney Channel Soy Jack Nelson Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del pacífico Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes Pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre En esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento Sí, para cocinar metanfetamina también La tenías en la casa rodante Admitilo Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales No era un problema para mí Ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar Sí, viajar lejos de la sociedad para cocinar metanfetamina Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación Sí, para cocinar metanfetamina Era un viaje de dos horas Sí, para... No basta Pero sí, para mí que la usaba para eso la casa rodante Mirá lo que es la casa... Sí, amigo, es literal Es literal Laboratorio de metanfetamina Sí Ah, estoy conduciendo yo, ¿no? Sí, me pasé al otro carril Uy, uy Ah, mensaje de Kylan Nelson No puedo ahora, estoy manejando, capo A ver Cállate un rato Ah, Mitch Scott A ver este chat Qué chuma Felicitaciones por la transferencia ¿Te sientes listo para el cambio? No, creo que esto es irrelevante, ¿no? Estaciona tu camioneta detrás En el estacionamiento de Grava cerca de la puerta De Acue No sé cómo escribe así, amigo, pero escribe como el ordo Y desde allí irás a pie Toma el camino de Gold Creek Desde allí te tomará un par de horas hasta que llegues a tu torre De acuerdo, gracias De Acue Probablemente veas a Billy en la puerta Solo muestra tu ID Ok ¿No es tarde? Sí, es que Es que me Es que no me muero de hambre antes de llegar ¿Cómo no te morís de hambre? Estaré bien ¿Ya pasaste a Rosenburg? No, ¿por qué? Ah, cierto que está traducido Está traducido, boludo Por eso se lee como el orto Es porque está pasado del inglés al español ahí reforzado Y está He vivido una vida muy solitaria Ayuda a calmar mi mente A mantener los recuerdos a raya ¿El qué? ¿Andar en la casa rodante? ¿Sigir manejando? ¿Y si te choco la casa rodante contra ese poste? ¿Qué haces? A ver No viste nada vos De chili Claro, como que disfruta ahí pasear Pasear con la casa rodante ¿A dónde estamos yendo? Uh, no leo nada, amigo Me faltan los lentes Siempre me ha encantado el aire libre Piola eso Bastante piola eso Estar rodeado de naturaleza me dio felicidad Y te da como una paz En el bosque me sentí como estar en casa Oh, que hila sos Que hila sos media molesta, ¿no? O sea, tipo, estoy manejando No tengo ganas de leer el mensaje A ver, lo voy a leer rápido Creo que no voy a chocar igual Recuerdo que hay un restaurante pasando Rosenburg Tiene las mejores hamburguesas de la ciudad Tienes que probarlas Realmente podría tener una buena comida Antes de comenzar el trabajo Gracias, Kai Ok Estoy apretando el shift, amigo Como si tuviese que correr Como si fuese una persona corriendo Eh Tiene que ser por acá, ¿no? Rosenburg Ah, tiene que ser acá 100% Joya No estaba muy orgulloso de mi conducción Pero sí, estacionaste perfecto, maestro Ok Perfecto, boludo Yo lo veo en cuadro A mí no me hace ruido nada, boludo Tiene que ser acá, ¿no? Riepas Disqui Anc No sé qué Ah No, no está acá ¿Pero por ahí se entra por otro lado o no? No, tampoco Ok, ¿no era acá? Ah Entonces ahí en la estación de servicio ¿Me puede pisar eso de ese auto? Ok, ¿no? Ok Vamos a manejar de vuelta Y vamos para la estación de servicio, ¿ok? No me digas Ok Pero no tendría que estar bugueado, amigo Porque no hay nada acá adelante, amigo No me estoy chocando con el auto, ¿entendés? O sea, está perfecto para salir marcha para atrás Ah, ¿lo abré? No te creo No, amigo O sea ¡Sali, por favor! ¡Sali, por favor! Empezamos bien, boludo Mirá la velocidad que agarré, boludo Bien ahí Ahí es donde me quedé trabado antes Ahí es donde me quedé trabado antes Ahí ¿Y esto qué es? Vi el restaurante que hablaba Kyla Ah, ok, ahí está Mirá, pará, pará, pará Yo no pienso estacionar ahí Así que me disculpa el que venga en mi mismo carril No pienso entrar al estacionamiento ese Ni en pedo Ni en pedo Te aviso Ah, me dio hambre, amigo No Me dio hambre, loco Ah, me dio alto hambre, amigo Bienvenido a Twin River Dinner ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo Perfecto, gracias Me empujaba ¿Me puedo sentar acá con vos? Acá adelante Ey, ¿me dejas? ¿Me puedo sentar? Hola ¿Qué tal está la comida? Él solo me miró fijamente Incómodo, ¿no? Hola Eh, por favor, dejame solo Ok Hola Un día largo conduciendo, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte a hacer un envío ¿Y tú? Soy un empleado en el parque estatal de Iron Park Al final de la calle Menos específico ¿Qué comes? Re incómodo ¿Qué estás comiendo? Uh, yo Me encanta ese tipo de gaseosa y eso Pero mal, ¿eh? Le pones ketchup Sí, como que este brazo es el brazo de las pajas Y aquel otro está todo re chupado, ¿no? Lo interrumpía cuando le iba a pegar un zorbo al café El chabón era re hijo de puta Pareces un poco perdido No, solamente cansado Lo que pasa es que estuvo el día horrible Horrible mal Y bueno Estoy un poquito relajado Este lugar tiene un café muy bueno Si estás de ánimo para uno Sí, obvio Como puedes ver, usualmente elijo Latte de vainilla ¿Hacia dónde te diriges? No es asunto suyo, caballero Comenzando mi nuevo empleo en el parque estatal Eso Ah, está perfecto No sabía que existían esos trabajos ¿Qué haces? Trabajo en finanzas Soy analista financiero para una gran compañía del centro ¿Te gusta tu trabajo? Sí, es un reto Pero lo disfruto Me mantiene ocupado Eso seguro Eso es sorprendente Puedo ser como una montaña rusa a veces Pero no odio lo que hago Ah, está bien Soy ese, literal Che, ¿me podés apagar esto? Dios, viejo ¿Qué mierda encendió la mierda esa? Acá me siento Lo peor es que este sería un lugar que elegiría tranquilamente en la vida real Terrible antisocial Hola, señorita ¿Me puede atender, por favor? Hola Buenas noches Soy Bárbara ¿Estás listo para pedir? Obvio, Bárbara Estoy ready ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Hamburguesa de queso con papas fritas Sándwich de pollo grillado Con aros de cebolla ¡Ah, mierda! Sándwich de albondias con nuggets de pollo Van con el sándwich de albondias con nuggets La verdad Va bien Muy bien ¿Le gustaría algo de beber? Una Coca-Cola grande Café Slush de fresa Mirá, si me como un slush de fresa Con pollo y nuggets Literalmente voy al baño directo a largar toda la caca ¿Te pido un ca... No Sí, te pido un café La verdad ¿Perfecto algo más? No Eso es todo Genial Traeré la comida tan pronto como esté lista Solo dígame si necesita algo más Ok Bien Se lo agradezco ¿Con café? Sí, o sea Siempre he tenido Hoy, no se voy a leer, boludo Sí, con café puede ser La verdad O sea, primero comería Después me tomo En realidad yo el café lo pediría después de la comida Tomar O sea, lo pediría con... Con agua ¿De dónde salió eso, amigo? Del batido de proteína que me tomé hace media hora probablemente Ah, mierda Necesitaba muy urgentemente ir al baño ¿Ok? Voy Baños Baños, baños Necesitaba muy urgente ir al baño Sí, ya lo sé ¿Dónde meaba el chon? No, pero pará O sea, se está lavando las manos y después está haciendo pis Raro eso, ¿no? ¡Uy! Lo derramé Esto lo hago porque es un juego, ¿no? Claramente no haría esto en la vida real Obviamente, boludo No sería tan asqueroso Encima se lavaba las manos Se lavaba las manos Meaba y se secaba las manos Todo re raro, mira Estaba todo re al revés Che, te mía un poquito Se me fue para afuera un poco el... Es que tengo infección urinaria, ¿viste? Estoy un poco complicado Que nadie te diga cómo tenés que ir al baño, boludo Que absolutamente nadie Te diga cómo tenés que hacer pis Lavarte la mano y secarte las Ok Vos lo podés hacer en el orden que quieras ¿Por qué? Porque aprendí en matemáticas en la escuela Que el orden no altera el producto Sí No llegué en la escuela a aprender si eso se aplicaba para todo Pero... ¡Uh! Rico Qué raro un sándwich de albóndiga, ¿no? La verdad Es raro un sándwich de albóndiga Pero tiene pinta de estar rico igual, amigo Ay, me da una... Ah, me está dando un hambre, amigo Encima no tengo ni una masita seca partida a la mitad de mi casa, boludo Necesito estar comiendo algo, guacho Oh, mirá la CMR encima que me hace, boludo ¿Qué le pasa, Kyla? Mácame que me tomo el café Se comía todo re rápido, John Iba a agarrar un dolor de estómago Ok, a ver qué le pasa, Kyla Entonces, ¿terminaste yendo o cómo estuvo? Estoy aquí, sigo comiendo Esto está muy bueno Sí, está buenísimo Uy, fue al baño a ver Pero ya terminé de comer ¿Qué pasa? Ah, me tiene que cobrar Pará, Kyla ¿Has disfrutado de la comida? Sí, estaba increíble, mal ¿Desea algo más o le traigo la cuenta? La cuenta, por favor Perfecto, ahora vuelvo Bien Esta comida me recuerda... Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando Puede que tenga la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina En el nuevo mirador Uh, sí Estoy caminando a casa ¿Te lo envío en un rato? 6 dólares 6 con 6 Ok 6 y 15% de propina Me parece correcto La verdad Espero que disfrutes el resto del viaje Muchas gracias Muy amable Este pequeño trozo de cielo Este sitio es básicamente mi lugar el fin de semana Ah, el permitido ¿Eres nuevo por aquí? Solo estoy de paso Sí Ten un buen viaje Gracias Aprovecho Qué asco, ¿no? Ok, seguimos el camino No sé a dónde, pero seguimos Che, qué hambre que me dio a mí Me dio un hambre en serio Qué hambre me dio 8, 2 PM PM Ah, pero Amigo, creo que está Amigo, está Au La concha Amigo, creo que estaba O sea, me estaba por fijar la hora Por eso Esto solamente pasa igual en los juegos O sea, no se preocupen Pero, tipo, me estaba por fijar la hora ahí abajo Y, tipo, casi que estaba la hora del juego Sincronizada con la hora de la vía real Porque ahora son las 8 y pico Y en el juego son las 8 o 2 ¿Entendés? You understand, bro ¿Y esto? ¿Otra casa rodante? Para No me jodas Ya te y la boca Hola ¿Otra casa rodante? Uh Esta debe ser la de Jessie Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Si esto la pinta Mirá, y el auto Y el auto de Walter White Y hola Cuando estás pasadísimo De Breaking Bad Porque la estás viendo Ok ¿Y qué hay acá, boludo de raro? No Missing Children Uh Missing Person Brittany Fedes Samita Williams Y Hugh Jessman Esa casa tiene una pinta turbia Por favor, estén en el camino Ok Ah, y este es el mapa ¿La pinta de turbia esta casa? La concha de tu madre Estúpido Santo cielo Me asustaste Pensaba que eras uno de ellos Vos me asustaste a mi pelotudo Que Dios se apiade De cualquier manera Puedo ver tu permiso Por favor Eres Billy, ¿cierto? ¿Cómo que Billy? ¿Billy? Oye, Billy Eres Billy, ¿cierto? ¿Cómo que Billy? Soy el recién transferido a la torre de vigía ¿Es correcto? No sabía que estábamos contratando esta temporada Bueno, pero hubo una excepción Espera, dejame verificarlo Ok Le tocaba todo Vos verificá Tranquilo, no te preocupes Yo voy a ver si te puedo afanar algo ¿Verificaste? Uy Oh colega Estás listo para ir Estás asignado a la torre de vigía 11 Torre de vigía 11 Ok, me parece bien Me disculpo por la confusión Tenía la impresión De que la torre quedaría sin personal Por la temporada Pero aquí están las tuyas Gracias Agradezco mucho Tu sala Ya ves Deja que abra la valla por ti ¿Es seguro? No Yo no quiero que la abras No, no No, no la abras No, no abras la valla Salí No abras la valla Dado que llegaste tarde Puede que también necesites Esta linterna Para la larga caminata Hasta tu mirador Gracias Billy Es un gusto contar contigo Viejo Ok Bienvenido a Ironbar Colega Bueno Dicen que han optimizado El software de informes Han mejorado el sistema De comunicaciones Y algunos parches de seguridad Muy necesarios Si es necesario Puedes contactar a la torre 12 Durante tu trabajo Un sujeto bastante agradable Ok Gracias Billy Ey Solo un consejo No te alejes media milla O más Al norte de tu torre ¿Por? Bosques peligrosos En esa dirección amigo Ok Linces rojos y oso Uy oso No Asunto desagradable De acuerdo Oye Billy Pensé que intentaba asustarme Pero parecía realmente serio Bueno me voy a dejar de pelotudar con Billy Y me voy a ir Para el camino que me toque ir Foot trail No bikes Only horse Solo caballos ¿Por qué se escuchan tanto los pasos amigos? Estoy re lejos Solo caballos Mantente en la línea O sea Stay on trail Y no bicis Dejé mi bolso en la casa rodada No dale No dale ¿Cómo que te dejaste el bolso en la casa rodada? Ok Lo voy a buscar 100% Oye Billy No Billy No ¿Cómo vas a estar mirando eso? Billy No No te tenía así la verdad Ok Mientras que alguien no se me haya metido a la casa rodante Todo piola eh La verdad ¿El bolso? Acá ¿Te imaginas que alguien se metió acá? Está cerrado Esto es cerrado Antes estaba abierto ¿no? Bueno no importa Pero no le di importancia El chabón estacionado en la calle No creo que pasa nada Ojo que por ahí escucho un paso 11.32 pm Pensé Pensé que algo había salido mal eh Fue una caminata larga Fue una caminata larga Y ya empezaba a hacer frío Dice Uy amigo Mirá donde estoy La loma del ojete Pero bueno Había que llegar a la torre 11 ¿no? Y que cualquier problema que yo tenía trabajando Tenía que ir a la torre 12 Oco ¿Sabían que corro más rápido así? Uy Tipo así con el WD corro más rápido Mirá Es un lifehack Para hacer un speedrun Tipo así voy más lento Pero si hago así Acelena amigo Ok Torre 11 Para el lado izquierdo 170 pies Ok Yo me voy para acá Y creo que es esta de acá ¿no? Bueno Por ahí estaría un poco más lejos Imagino estar aquí solo durante largas semanas No es para cualquiera No Utility shack Ok Obviamente que no es para cualquiera Amigo Eh Voy a mirar Antes de subir a la torre Voy a chequear la parte esta Del lugar Donde puedo estar tranquilito Binoculares Van con los binoculares Eh Uy Le puedo hacer banda de zoom Amigo Increíble Ok Pará Entonces Mirá Me voy a quedar con los binoculares Y me voy a ir arriba del todo Y voy a mirar desde la torre A ver que onda Que veo de lejos ¿Qué hay acá? Ok Turbio A ver que hay acá Vamos a explorar Allá Bueno Esa es la torre que habíamos visto antes ¿no? Miré para arriba y estaba en rojo Uy ¿eso? Uh Esa puede ser que sea la torre La torre 12 por ahí Hello La cabina se llenó del aroma de la madera Dándome una sensación de comodidad Uy comodidad y placer Mirá vos Tenía que hacer el informe para esta noche Ah ok Acá hay otro de estos amigos Esto que es raid para mosquitos Un poco de raid ¿no? Ok Eh Tengo que hacer papeleo ¿no? A ver El equipo de raid estaba sobre una mesa de madera Era mi principal medio de comunicación Ok ¿Y la compu? Ah CMD Inicializando Sterling Rainbow Uh Ah pero no me dijeron la contraseña Check the Iron Bark Rules Flyer Iron Bark Rules Flyer Y yo le pondría Iron Bark Iron Bark 11 Bueno está bien no te pongo Eh ok Las rules Tienen que ser esta ¿no? Ok si Absolutamente no guests In the lookout System Power is Ahí está mirá Iron ¿Qué? Amigo pero si Amigo le había pegado a la contraseña Iron Bark 11 puse yo ¿Por qué no me la tomó? Amigo le pegué a la clave guacho Paso con la luz Ok Que tranquilito mirá Me voy a cocinar un pollito Un pollito con Pará Yo puse Iron Bark 11 amigo ¿Por qué no me lo contó? Ah Tenía activada la mayúscula sin querer Amigo soy muy bueno Mirá si no lo hubiera escrito con mayúscula Me hubiera sentido un hacker terrible ¿Verdad? Uh Ok estoy Hola soy Smiley Tu asistente virtual de confianza Estoy aquí para ayudarte a sacar El máximo rendimiento a tu ordenador Gracias Y aquí tienes un dato Mirá Callate un rato Smiley Porfa ¿Te puedo borrar? No Iron Bark Trail Map Service Reporting Como que Plague.exe ¿Tengo pinto un jueguito? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Amigo ¡Alto jueguito guacho! No Erré todo Amigo Eran ocho monos Y le erré Dale guacho ¿Qué onda? Párense de mano guacho Headshot Uy Headshot 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 ¡Ay! ¡Ay! Headshot ¡Ay! ¡Ay! Bueno chao Me cansé y me aburrí Adiós Buen juego Vale Service Reporting Mirá te voy a reportar Que estuve jugando básicamente Porque no tengo otra cosa que reportar Bienvenido al avanzado software De informe de service ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando bro? Chico nuevo Aún no recuerdo tu nombre ¿Cómo era? Soy Jack Jack Daniels Ok Me alegra Arrequeo ¿Quién? ¿Quién? Soy Connor Fire Tower 12 Ah es Connor De la torre de vigía 12 Ok ¿Estabas mirando? ¿Eso es el trabajo? Tengo que cubrir tu área hasta que llegaras Ok De todas formas ¿Qué te trae a este Parádiz de nuestro Solo buscando un cambio? La verdad Sí Soy un transferido De Iron Horse Un camarada Yo puedo ver ¿Por qué te he escogido? Ya veo por qué Mitch Te ha escogido Estoy realmente cansado ¿Tienes algún incendio? No Enciéndela La temperatura está a punto de desplomarse No querrás sentarte temblando durante la tormenta ¿Qué dijo que prenda? ¿La caldera? ¿Y dónde está el de la torre 12? 100% tiene que ser Decí que no me robaron la bolsa Ok El de la torre 12 tiene que ser 100% ese de ahí A ver si puedo ver el pito De acá Digo Voy a hacer el papel No veo el humo ¿Ya has encendido la luz? Eh La estufa a leña Debería estar cerca de la entrada Enciend Voy Pero no puedo bajar No hay leña No, es que no puedo bajar No hay leña El cobertizo debería estar lleno Eso es lo que Harley hizo El empleado que estaba en la vigilancia antes de ti Ella era una mujer Determinada Como sea Más te vale que enciendas Ese fuego si quieres quedarte durante la tormenta Ok La gasolina debería estar En tu cabaña Pero si no Siempre podés tomar tus suministros En el cobertizo de almacenamiento Ok O sea que para mí La piba se la deben haber Tipo Algo tiene que haber pasado ¿No? Arre Algo tiene que haber pasado ¿No? Con la piba que trabajaba antes Seguro Ok Tengo que buscar la leña En el cobertizo Dijo Ah Acá está la leña La leña Bro Ok Tengo leña Tengo leña para el carbón Voy Tengo que ir arriba Con la leña Tengo que ir arriba ¿No? Creo que van ¿Algún lado de acá? ¿Algún lado de acá? Ah No sé mucho de gas Pero creo que eso explota Si él lo encienda ¿El encendedor? Vea Pero Habían fósforos Lo veo Veo el humo Bien Es agradable ver la torre Once viva de nuevo ¿Ya has hecho el informe De la noche? No ¿Ya has hecho el informe? Cerrar un poco el orto No quiero No No quiero Ok A ver Informe Temperatura Puede que Si mirá Tipo 10 grados En Fahrenheit Con un viento Aprox De Dos Cayenne Unas nubes Nubes Y los Icars Icars Uno Y reportado por Rob No Por Jack Porque yo soy Jack Algo no parece ir bien Ok Amigo Lo estaba leyendo como un 10 Y era un 40 Amigo Estoy re chicato Boludo 44,4 Yo diciendo No le re pegué Boludos Al Fahrenheit Soy buenísimo No estaba seguro De haber puesto las condiciones climáticas correctas O vale No estaba seguro Ah Estaba clear Chat Estaba clear Aunque Aunque estaba de noche Estaba clear Ok ¿Me recibes chico nuevo? Yeah bro Yeah bro Creo que voy a desconectarme por hoy Bueno dale Torre 12 Torre 12 afuera Dale igualmente Que no te muer Te muerdan los insectos Buenas noches Cambio y afuera Cambio y afuera Y ahora yo tengo que dormir Siempre cerraba los tableros antes de irme a la cama No pero no Entonces ahora los voy a dejar cerrados No los voy a abrir nunca más boludo Jamás vuelvo a abrir los tableros boludo Va a tener que cerrarlo de vuelta ni en pedo Ahora si a dormirla Y ahora que onda va a ser de día 3.26 AM Ah me desperté en medio de la noche como para echar un meo Un ilegible No se entiende Pa' que feo levantarte a las 3 de la madrugada Conor? Tenia que ir al baño Y el baño? Bueno Me voy a llevar el espera y matabichos Con las dudas ¿Huesa? Hello En mi primera noche Estar fuera de mi cabaña Me dio una sensación extraña Y si Toda turbia ¿Qué decía? ¿Va a mirar? No te puedo creer No amigo Desde arriba de la torre Es un montón Igual yo lo haría la verdad Si estuviera en una torre solo Así Esto que el otro Bueno Pinto un meo desde la torre Fue Re fue ¿O no? ¿Hola? ¿De? Uy Le tiré caca a mi cama Boludo Te acabo de tirar Lisoforma a la cama Boludo Noche 2 Uh Uh Mirá el cafecito Eres solo Solo tú El viento Y el tiempo Pasa volando Amigo Este juego Me está dando Hambre Me de miedo Te lo juro Boludo Oh Que rico Amigo Tomar foto Ok Uh Que buena picture Que buena picture Uh Con los cosos arriba Piola Alta foto saqué Me termino el cafecito Tranqui Amigo El hipo del orto Lo voy a tener todo el gameplay Te lo digo ¿Otra foto? Ah Pero estás re adicto a la foto Buena foto ¿Te podés terminar el café maestro? Vamos a tener después Ahí está Bueno Muy bien ¿No? Sí, te copio 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 ¿Yo qué hice, amigo? ¿Eh? Ya nadie se molesta en adquirir un permiso de acampar estos días ¿Ves el humo al norte de donde estás? A ver Sí, lo reveo igual Indicaba una fogata El humo era blanco Claro, hay una fogata ahí Ah, yo sé Yo sé Va a querer que vaya al humo, ¿no? Seguro ¿Ves el humo al norte? Sí Lo veo Pipi Lo veo, lo veo ¿Tienes visto ese humo al norte? Parece que estar en el sector de la Lazy Trail No es un sitio de acampada registrado Parece estar en el sector del sendero de Lazy Que no es un sitio de acampada registrado La gente así no se molesta en limpiar lo que ensucio Y los riesgos de incendios son altos a esta temporada ¿Te importaría comprobarlo? ¿Sí? Sí, ¿tienes algún otro detalle? No hay información adicional por el momento Sin información adicional por el momento Solo sigue el sendero de Lazy Y mantén un ojo abierto en busca de signos De una fogata o posibles peligrosos en el camino Ok Sí, me voy a cuidar perfectamente No olvides llevar tu aerosol contra osos En estos bosques, chico nuevo Ok Ok Entonces agarramos el isoform Y vamos Nah, para No puedo ser tan sucio, amigo No puedo ser tan muriento Listo Ya, pero necesito la linterna O sea que me voy con el spray y con la linterna, ¿no? Perfecto Excelente ¿Y si voy en todo entre los árboles? ¿Es más fácil? ¿O voy a llegar a un punto que me va a trabar? Bueno, puedo ir caminando directamente por acá Ah, mirá, Lazy Trail Perfecto, listo Ya está, ya está O sea que se me viene un oso Mirá, ahí ya está el cartel de los osos Mal ahí 837pm Ah, pero me hizo de noche, amigo Yo estaba re bien Seguí el rastro que me erguió el humo No camping No camping Me cogí de golpe Mirá todas las... Le mandé las dos fotos y las dos fotos no son iguales Escapo Perdón, acabo de llegar a casa No, me había mandado todo No creer lo fácil que es armar esto ¿Ya llegaste? Envía fotos cuando lo hagas Jack, ¿estás bien? Nada, nada, pero tardé nueve días en contestar a la pobre Speedbox ¿Eh? Están silbando por ahí ¿Hola? ¡Eh! ¡Lo vi, boludo! ¡Vi a alguien! Ah, ahí está ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? El área más allá de ese sitio fue cerrada Ok ¿Y qué hago? ¿Vuelvo a donde estaba antes? Medio que me perdí igual ¿Qué dice? Tower 11 Ah, porque estoy cerca Ok Sabía que necesitaba apagar la fogata antes de regresar a la torre Sí, pero Ah, esa es la fogata, boludo Ok Entonces voy a agarrar el extintor que creo que estaba por ahí Y apago Esta sería la fogata en realidad, ¿no? Supongo que sí, porque no creo que haya otra fogata Bueno, vamos a apagarla Retarada Ah Ya te vi Ya te vi las intenciones, tranquilo Ya te vi las intenciones Sí, sí, sí 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 Listo Apagado Apagado Y acá no puedo pasar Así que me voy a ir Perfecto Oye, pero turbio el lugar Bastante turbio Amigo, ¿tengo un agujero en el estómago? Tengo un agujero en el estómago en este momento de hambre Que Que no tiene sentido 9-7 pm Mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido A ver si se me había roto el juego ¿Dónde estoy? Ah Ok, voy directamente a la torre entonces Oye, me hicieron el camino un poquito fácil, ¿no? La verdad Creo que está ahí arriba del techo Ah Bueno Vuelvo a comunicarle a A Connor Que ya apagué el fuego Ya coso Y me puedo abocar a mi A mis quehaceres A mis registros ¿Quién me abrió todas las ventanas? Connor, ¿me copias? Estaba cocinándome algo caliente Bueno, primero ¿Cuál es la situación? Hablar acerca del campamento, obviamente ¿Estás chingando? ¡Hijo de la mierda! ¿Pero por qué yo? Nunca aprenden, ¿no? ¿A qué te refieres? Estoy lleno de estos tajos ¡Es increíble! Ah, por el que acampa, ¿no? Ok ¿Notaste algo más en aquellos bosques? Nada, realmente Ah, tendría que haber mencionado el grito El grito tenía que haber mencionado Ya sabés He escuchado De esos guardaparques Que varios campistas Han estado acudiendo En masa a aquella zona Últimamente por la desaparición De aquellos tres niños Alrededor de hace un mes Estaban haciendo Senderismo con sus familias Se salieron del camino Y simplemente Se desvanecieron No ha habido rastros De ellos desde entonces La gente ha empezado A difundir rumores De que la zona Podría estar habitada Por algunas entidades Es una locura, lo sé Se podría pensar Que estos rumores Asustarían Asustarían a la gente Pero aparentemente Ha sido todo lo contrario A veces Solo desearía Que fueran verdad Bueno, al menos ahora sabés Por qué Mitch Por qué Hitch Por qué Mitch Tuvo que contratar personal En la Torre 11 Con urgencia No, no No me los creo Gracias Dale, yo me voy a hacer El registro Para desencargar De este alboroto A primera hora De la mañana No podemos tolerar Más a estos matones Si los encuentran Me encargaré personalmente De que nunca pongan Un pie en este bosque Otra vez Coincido Dale, cambio Cambio Bueno, ahora La temperatura Es de 47,9 Para mí Va a recordar cosas Porque si no Me siento a cada rato 47,9 No, no me la aguante Ah, mío Me devuelve Ah, acá está ¿Y esto de cuánto es? 20 47,9 20 ¿Cómo está el clima? Clouds 47,9 20 Nublado Ok Service reporting 47,9 9,9 20 Clouds Assisted 1 Porque es el que reportamos Jack Bienvenido al avanzado software De Nublado Meteorológicas Con el equipo Profesional Nublado Cállate Bien Ya empezamos a trabajar Muy piola Ya me voy acostumbrando Al laburo Al laburo Bueno, ¿qué más? Report submitted Ok, perfecto Me salgo entonces Ahora cierro todas las cosas Y voy a dormir Voy a hacer Voy a salir de la puerta En una voy a hacer esto Para agarrar la ventanita Esta de acá Y voy a ver un bicho Acá en la escalera Que me va a cagar todo seguro Ok Tenía tanta hambre Que no podía irme a la cama Sin comer antes No basta de comer Basta que estoy cagado de hambre Amigo Y no para de comer Ok, dale Hacete ahí una cosa A este punto me estaba muriendo De hambre Y dale Hacete una Algo Un atún Algo Dale Necesitaba tomar todos los ingredientes De la receta de Kaila Ah La rey no le a Kaila La rey no le a Kaila Ah, no me manda los mensajes Nada Estoy muy envidiosa de esa vista Por cierto Mirá lo que me encontré en casa Ah, y esa la 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 receta Ok Ingredientes Uncooked pasta Ok, pasta Marinara sauce Pepe, pepperoni Mozzarella cheese Y diset Tomatoes Instructions Placer de dinero Baked 420 grados Baked sauce. ¿Dónde estará la marinara sauce? Buena pregunta. Ah, mirá, boba, amigo, el hambre que me entró. Marinara sauce. Mirá, qué rápido. Lo ponía re seca a la salsa. Lo clavaba re seca a la salsa. Pepperoni. Eso tiene que haber en la heladera también. Esto no es pepperoni. Eso es carne picada. Pepperoni. Le pude haber puesto carne picada, creo. Pepperoni. Mozzarella. Mozzarella. ¿Qué más? Desert tomatoes. Desert tomatoes. Desert tomatoes. ¿Dónde está el tomato? ¿Tomato? ¿Tomato? ¿Dónde está el tomato? ¿Dónde está el tomato? Bio. Son huevos. Rompito los huevos. Milk. Milk. Garden. Desert tomatoes. ¿Dónde está el tomato? Vací toda la heladera para encontrar el diesel tomatoes. La verdad. Bien. Ahora. Tengo que poner esto a 420 degrees 35-45. Tengo que poner esto a 420 degrees 35-45. Acabo de reportar a sus terceros a las autoridades. Acabo de reportar a sus terceros a las autoridades. Ah, ok. Perfecto. Buen trabajo. Y sería ideal. ¿Sabes lo que? Creo que voy a caer en el saco ahora. Ah, me pegó el bostezo el hijo de mil puta por la radio. Te diré algo. Creo que me iré a la cama ahora. Y el juego me está dando. El juego me está dando hambre, sueño, gozo, todo, boludo. Sé que ha sido un día duro, pero estás haciendo un trabajo excelente ahí arriba. Gracias, boludo. Buenas noches, Connor. Que sea bien. Cuídate, maestro. Dale, cambio y fuera. Me gustaba comer en la cama. Ah, en la brújula, ¿no? Ok. A mí también me gusta comer en la cama. Encima. Pero te vas a quemar. Ok. Rico. Se lo está comiendo con la mano, ¿no? Con la cabeza. O sea, tipo así. ¿No? Ya estaba satisfecho. Y sí, te comiste la mitad de un coso entero. Una fuente entera, amigo. Este es el tamaño de la fuente que hace mi mamá los pasteles de papa, boludo. ¿Y qué onda? ¿Lo dejo de vuelta acá? Podría haberlo dejado en el refrigerador. Sí, eso es verdad. Bien, muy bien. ¿Y tenés microondas? Sí, tenés microondas. Buen número de horas, eh, la verdad. Para hacer microondas. Bueno, reporte entonces, ¿no? Me olvidé todo. 47,9. Ah, no, ya hice el reporte. Yo me voy a dormir. Estaba haciendo frío. Pensé en encender la estufa de la... No, no. Voy a bajar a buscar leña. No. Bueno. Hay que bajar a buscar leña. No queda de otra. Hay que sí o sí ir a bajar a buscar leña. Es que yo me podría traer mucha leña, ¿entendés? Traer mucha leña y dejarla preparada. Pero el juego me la saca. Me la saca para que la venga a buscar yo. Y no tenerla preparada, ¿entendés? Me caga. Ah. Este fui yo, ¿no? Pero hoy estaba así todo. Sí, sí. Fui yo. Pero yo hoy cuando le tiré leña... Cuando le tiré... Nafta, dije... Ay, pensé que había perdido los fósforos, boludo. Listo. Bien. Día 3. O se va a levantar a las 4 de la mañana, boludo. Por un dolor de... No, a las 2 y 27, no. Me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran. ¿Qué mierda está silbando? No, me dio parálisis de sueño. Ahí está. ¿Sprint Trap? Ok, ok. ¿Y la linterna? Uh, ya sé. No encuentro la bomba. Hello, por favor. Hello? ¿Hello? ¿Hello? ¿Y si bajo y lo miro de arriba? ¿Y si bajo y lo miro de arriba? ¿Y si bajo y lo miro de arriba? ¿Y si bajo? La curiosidad mató a Robles Pero es que O sea, a ver Me podría haber quedado en mi casa Pero tipo, quería explorar Quería verlo Quería, ¿entendés? Ok Vamos a hacer lo mismo ahora Pero esta vez Voy a prender la luz Voy a cerrar la puerta Y me voy a quedar adentro de mi casa, ¿ok? Ahí va Ok, ok, ok Uh, el spray para osos ¡Hijo de puta! Ok ¿Eh? ¿Eh? Ah, y voy a tener que mirar por el Por la Uy Hijo de puta Se fue, se fue ¿Y no puedo volver a dormir? Tenía que hablar con Connor Sí, Connor, dale Connor Connor, ¿me copias? Connor 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 Che linda hora Para contactar a Connor, ¿no? ¿Me copias? Hola ¿Me copias? ¿Hola? Sí Sí Pero tengo un problema Bastante complicado No No Mencionar el cráneo ¿Cómo que el cráneo? No Claro Imagino que, mi amiga Probablemente lo mejor Ignorar a estos chicos Sagrando Bien Yo creo que es mejor Ignorar a estos chicos Probablemente es mejor Ignorar a estos chicos jugando Sospecho que eso es lo que Intentaron con Harley No creo que estos sean chicos jugando No, la verdad que no Estos niños pueden ser bastante creativos Estos bromas Ven demasiadas películas de terror Quizás pensaron en que sería divertido Sí, es verdad que se siente medio real No nos dejemos llevar, chico nuevo Estamos en el medio de la nada De acuerdo, esto es lo que haremos Envearé a alguien a ver cómo estás mañana No, pero no llego mañana, me muero, creo Por el momento solo bloquea la puerta, respira profundamente e intenta descansar un poco No podemos hacer mucho en la oscuridad Se hará de día antes de que te des cuenta Ok, andate a cagarla, concha de tu madre Lo que dijo Connor no tenía ningún sentido No, para mí Connor es cómplice Pero voy a trabar la puerta ¡Trabar! Dije, no, sacoso, abrirla Trabarla, era Ok, bueno, trabar la puerta o dormir Está perfecto Pensé que iba a cerrar la puerta o algo así Noche 3 Al día siguiente me desperté sin estar seguro de si la noche anterior era real o solo un sueño Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños Pero hay algo que en esa noche que simplemente se sintió más oscuro Hay algo extraño sucediendo en estos bosques En esos bosques ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Ocupé la mayor parte de mis días en mantenimiento dentro y alrededor de la torre O escaneando las densidades de los árboles de mi alrededor Sí, tenés un montón de árboles para ver, la verdad Qué entretenida tuviste Mi paranoia por estos bosques creció desde lo de anoche Lo que me mantuvo muy alerta para continuar Y sí, quedaste un poquito traumado, capo Es así la cosa No veo absolutamente nada No sé si ustedes ven algo, pero yo No veo nada Algo tengo que encontrar, amigo, porque Si no, ¿por qué me hace quedarme acá con los binoculares y no puedo salir? Tengo que encontrar algo, cien por cien Esto es como buscar a Waldo, amigo, básicamente Waldo Oye, Waldo ¿Por qué? Ah, se tiene que limpiar Ok No había que buscar a Waldo Igual estaba re preparado para limpiar Para guardar Para limpiar Para Waldo ¿Y eso? No, otra vez, boludo Los campistas, esto Qué hit, ¿no? Ok, voy a tener que ir, ¿no? No, ahora me voy a tener que informar a Connor y me voy a tener que ir Connor ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué, qué pasó? Mi paranoia me impulsó Me readelanté a los hechos El juego El juego dijo Mi paranoia me hizo Tipo cerrar la puerta Y yo vine a hablarle a Connor Ni cerrar la puerta O sea, me chupó un huevo Lo que es la historia del juego Para, Connor, ¿me esperás un segundo? No puedo Ok Tengo que cerrar la puerta Connor Connor Buena paranoia, eh, la verdad La puerta ¿Hola? ¿Puede alguien oírme? Soy Jack Soy Jack Gracias por Dios Estoy perdido Y estoy, estoy realmente Empezando a salir Bueno, no te preocupes Yo mañana Te mando ayuda, dale La reconcha de tu madre Como visitó conmigo ayer a la noche Respirado hondo Y mañana te ayudamos Ok, ok ¿Qué mierda está pasando? No, no sé dónde empezar Me fui a explorar la área Y me perdí la pista de tiempo Ah, sos medio pelotudo Y ahora es oscuro Y no me acuerdo de la carretera De vuelta a mi truck Ah, bueno Creo, creo que me perdí Estoy usando una chaqueta roja Pantales de camuflaje Y un camuflaje verde Estoy en el medio de los bosques En esta carretera Cerrado de árboles Todo se ve diferente A la noche Ok Pensaba que Llegar un parque de disparos Puede obtener Atención de alguien Pero no hay nadie No hay nadie No hay nadie Todo lo que hice Fue acelerar los árboles Y hacer que todo Se vea más peligroso Solo quiero encontrar Un camino de aquí Estoy cerrado de árboles Y recuerdo pasar Un pequeño arroyo Y recuerdo haber pasado Un pequeño arroyo Estoy caminando hacia el oeste Ahora mismo Porque recuerdo caminando al oeste Cuando vine aquí Ok Oh, gracias a Dios ¡Lo veo! ¿Qué ves? ¿Eh? Estoy en una intersección de trail Pero no me acuerdo Si debería tomar El trail derecho O la izquierda Para volver a la cabeza ¿Puedes ayudarme? Estoy en una intersección Del camino ahora Pero no puedo recordar Si debo tomar El camino de la derecha O el de la izquierda Para volver al comienzo Del sendero ¿Puedes ayudarme? Déjame ver el mapa ¿Qué pasó? ¿Qué mierda es eso? ¿Hola? No, no me hables Que yo me abro la puerta ¿Estás ahí? Todos estos trails Se ven bastante similar Estoy tan ansioso Cierra el orto Escapo Pi, 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 pi Pará Eh Así tengo que ver el mapa Bueno Ya fue Andá de la derecha Creo que es la derecha Sí, sí Es la derecha Toma el camino El camino derecho El camino derecho El camino derecho De nada, capo Estoy justo aquí Eh ¿Eh? Súo ¿Eh? No Súo tus llobes No soy yo ¿Qué? ¿Qué? Dale, pasa aca Y te rocio todos los ojos con esto Porongasos Pareciera ser un policía, ¿no? Pareciera estar todo ok Creo que es un policía de la zona, un suria Un suria Oh, Billy, boludo Santo cielo, ¿qué te hizo tardar tanto tiempo ahí? Gracias, Billy, sos un capo He estado golpeando la puerta por horas Me han pedido que veas si estabas bien Estaba asistiendo a una sender... No Sí, estaba asistiendo a un sender... Ah, sí A esta hora, que Dios sea piadoso Y, viste, el laburo no espera, amigo Siempre trabajás en cualquier hora Da igual, tengo tus suministros de torre aquí Solo uso el... Ok, uso lo esencial, perfecto Aquí tienes Siento que voy a desmayarme si sigo sosteniendo esto Un segundo Dale, dale La lumbar la debes tener Como loco ¿Hola? ¿Qué estuviste haciendo anoche? Y... La paja ¿Qué quieres decir? Al norte ¿Por qué estabas ahí? Yo no andaría por ahí, colega, tío Joder, me cago en la puta hostia Me han pedido investigar el humo de la fogata Uh, que Dios sea peda de tu vida, maestro ¿Qué le decía Billy? Allá arriba hay cosas horribles, colega Linces rojos Osos Estoy con cuidado, colega Estos bosques No son normales Y hay cosas por ahí A las que les encantaría tener un pedazo de Dios Eh... Sin mencionar que estarías bastante lejos Como para recibir ayuda si algo sucediera Bueno, sí, cerrarlo Totalmente Totalmente Es un trabajo ocupado Sí Lo que él dijo He estado oyendo que has estado un poco al límite ¿Todo bien? Ah... Mencionar el cráneo ¿Pero qué cráneo? Amigo, yo no sé qué cráneo menciona Y quiere mencionar todo el tiempo Yo no vi ningún puto cráneo, boludo Claro El cráneo debe ser el pibe que me está siguiendo O algo así, ¿no? Solo estoy acostumbrándome al nuevo entorno Si, por ahora no voy a decir nada más ¿Notaste algo inusual en tu caminata al norte de ayer? Sí, mencionar el cráneo Perfecto Uh, lo dejé atónito, boludo Oh, que Dios sea pia de tío ¿Tomaste una foto antes de limpiarlo? ¿Qué? No ¿Sabes que es mejor no pensar en estas cosas? Colegas Además, no podemos hacer nada sin la evidencia Bueno, métetelo en el orto De cualquier forma se está haciendo tarde Mejor voy yendo Solo sigue vigilando Sí, tranquilo Dejá de hablarme Andate Gracias Muchas gracias Es que estuve tres horas parado en la puerta hablando Amigo, ya quería que se vaya el pibe Tipo, es un montón de habla No, no me la cuentes Ok Lo buggeé, boludo No lo puedo agarrar A ver Abro la heladera Cierro la heladera Abro Abro la heladera Agarro No No, la lasaña no, bro ¿Se da pinta de comer lasaña? La comida estaba fría Y Y La sacás de la heladera, capo Si te das cuenta ¿Al horno? No, claro Y los suministros de Billy Ay, Dios Se apiade de los suministros Ok ¿Billy? Che, qué concha que anda Se teletransportaron los suministros, amigo Ahí está Ay, yo no te lo puedo creer Creo que soy el único ser que respira en el mundo Que literal Eh Buggea el juego así, boludo Tipo Se mete en cagadas, amigo Literal Ok No sé cómo saqué la lasaña de adentro del microondas Sin abrir el microondas Pero Ok Me está dando más hambre, amigo Más hambre me da Me da hambre, amigo Ay, qué hambre me está dando Qué rico, loco Che, yo en cualquier momento me tengo que pedir mi cena hablando de comida Porque tipo La terminé y ahora que lo dejo acá Perfecto Eh Ahora reporte, ¿no? 56,3 56,3 Rápido chequeamos el viento 56,3 El viento es 26 56,3 26 56,3 26 Claro 56,3 26 Claro 56,3 26 Clear Cero Jack No estaba seguro de haber puestas las condiciones climáticas correctas Ok, entonces es Cloud No Esto es Mist Místico No Esto es Headways No, no Esto es Rain No, no, no Esto es Dustrom No, no, no Esto es Wine Si Si era Me daba tanta paja levantarme la computadora e ir afuera a fijarme el clima, boludo Que literalmente le tiré a pegarme Todos lo haríamos, no mientan Eh ¿Quién me abrió el horno, boludo? ¿Quién mierda me abrió el horno? Estaba re exopérico Estaba re exopérico El chaval Ok, ¿dormí? Estaba haciendo frío, pensé en encender la estufa de la ley ¿Sabías que esta estufa es moderna y tipo no hace falta leña? ¿Vos sabés que puede hacer así? Y tipo hace Te imaginás lo bugeado y se prendía a mí Va a ser una locura Pero dejes que ten esos mancos Ojo ahí, eh A ver Ojo al lado Leña, 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 leña Entiendo que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala payada Amigo que lo estaba haciendo rápido Y cuando me di la vuelta fue como muy rápido Que pasó el pibe ¿Quién sos? No hay necesidad de alarmarse Soy un operario Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento En la torre de radio allá Pensé en saludar al chico nuevo del que todos están hablando Sí, un gustazo maestro, la verdad ¿Y habitualmente trabajás hasta la tarde? Cada domingo Solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas Sabes que vas a mantener abierto, ¿no? Debemos asegurarnos de que el mensaje correcto llega a los lugares correctos ¿No te parece? Correcto, 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 todo es correcto en esta vida Absolutamente, pero algunos incendios están destinados a arder Y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos Pero este pibe está redrogado La naturaleza tiene sus propios planes Algunas cosas no pueden ser controladas No importa cuánto lo intentemos Y a veces los desastres solo son otra forma de limpieza Una forma para que la tierra se purifique a sí misma Ah, este pibe está medio drogado Se está haciendo tarde, aviso Que tengas buenas noches, Jack Espero que duermas bien Pero recuerda Lo que no te mata te hace más fuerte ¿Qué? ¿Recuerda qué? La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres Sí, bueno, justamente en la noche dos O tres Y me morí justo por eso Porque quería ver al tipo como era Y tipo, pasé un animatrónico Y cuando lo vi Me mató Así que lo tengo en cuenta, burdo Te agradezco ¿Te puedes ir? Dale, adiós Mira, yo te ayudo Te acompaño a la salida Espera acá, mira El chico me dio las vibras Más espeluznantes Chico ¿Para? 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 Ah Ah Ah, terrible Ok Bueno Eh Tranqui Tranqui, ¿no? Lo bueno es que conseguí la leña Eso es lo bueno Lo bueno es que tengo la leña Estoy re chill Estoy re chill Ya le puse gasolina, así que Suki Ahí tenés Ok ¿Querés más? Ahí va Excelente Y ahora dormir, ¿no? Es que sí, soy yo Me acabo de encender la estufa, amigo Sí Estoy Pero van acá Me soy yo Encendiendo la Sí, aquí Jack Baje a buscar leña No toma No toma siglos conseguir un poco de leña Exactamente Me encontré con el operario de la torre de radio Sí, eso también ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dijo que era? ¿El sujeto que ocupa del mantenimiento de la torre de radio? Sí, ¿no? ¿Sobre lo de ayer? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Estás tratando de agarrar mi cadena ahora? No, no, vos me estás tomando el pelo Yo no entiendo lo que me estás diciendo Aquella torre de radio ha estado fuera de servicio por siglos Uh, o sea que el pelado estaba ahí buscando acechar Era obvio Fue clausurada hace años Luego de que un rayo frío Frió Sus sistemas Y el costo de reparación se consideró demasiado alto Su fecha de reparación fue pospuesta hasta la próxima gran financiación 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 La cual no será pronto según Hitch Hitch o Mitch ¿Qué es una M o una H, amigo? Es una M, ¿no? Entonces, ¿a quién acabo de hablarle? Sigue, buena pregunta Mira Si lo que estás diciendo es cierto Podría ser otro de esos botones Si lo que estás diciendo es cierto Podría ser otro de esos matones Haciéndote Haciéndote bromas ¿Por qué leía botones? ¿Por qué mierda leí botones? Él sabía mi nombre ¿Sabía tu nombre? ¿Sabía tu nombre? ¿Piensas que ha estado escuchando? Posiblemente De cualquier manera disfrazarse como un miembro del personal está estrictamente prohibido de acuerdo a las normas del parque La próxima vez que lo veas, toma su información o toma una foto, necesitamos resolverlo Ok, la próxima le saco una recontra foto de a 4K al pelado De igual Estoy viendo que te has Que ya te has reportado Creo que voy a ir a la cama ahora Sí, yo también Ah, mirá Fue literalmente la respuesta que Perfecto Perfecto Adiós Chau Goodbye Goodbye, goodbye, bro Goodbye Adormirla Bueno, y ahora es cuando me levanto a las 3.21pm Digo a M Mi inquietud crecía cada día que pasaba Entonces, cuando me despedí esa noche Pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma Sin embargo, eso cambiaría pronto Two nights later Dos noches después 9 y 18 pm Uh, it's raining there Aleluya, it's raining there Ok, chico nuevo, ¿tienes un minuto? Eh, no Bueno, sí Te escucho Buenas noticias Acabo de enterarme desde el cuartel central Dicen que tenemos una nueva actualización del sistema en el ordenador Uh Mitch quería que te haga saber Dicen que hay una actualización de seguridad importante No hay más snopers, creo Ok Gracias por hacérmelo saber Goodbye, bro Yo sé actualizar las cosas, no te preocupes ¿Cómo actualizo la versión? ¿Qué tal? A ver Hola Help Abel commands Update Update Mira ¿Viste? ¿Viste? Please enter the update package code Ah, ok 434 60 8 4 Todo por no quererle pedir ayuda al pie de la radio de cómo se instalaba, ¿ves? Please enter an active line A ver Einstein 10 45 59 Ah, a lo mejor es una de cuatro dígitos 59 87 57 54 16 50 50 10 45 Está raro La estoy pasando raro, chat Ay, no me digas que es todos No me digas que probé todos Excepto el que era Que es 5487 No me la cuente Porque literal soy yo lit Ah, amigo Probé todos los números Y el que no probé era, amigo Ay, Dios Soy literal en la vida, boludo Ok Temperatura Re fingía demencia el chabón Temperatura A ver, la temperatura es de estos grados Perfecto Acá tenemos esto Esto es un 8 Lo registramos Ah, se fue la luz Ah, me va a hacer bajar Pero no tengo paraguas ¿No hay paraguas? Ok, por lo menos encontré la linterna, boludo No sé cómo Aleluya It's raining there Aleluya It's raining there Aleluya It's rain Ay, no ¿Cómo que sin combustible? ¿No tengo en el cobertizo combustible? Hello Bro Sí, tengo Pelado Pelado Cuidado con el pelado, loco Cuidadito con el pelado El pelado pelado ¿Pero esto es nafta o es...? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, generador ¿Cómo ponen las... Oh Ok, bro Tenía muchas ganas de orinar antes que volviera a subir Bueno, me saca el pito y me da Ah, va a querer que lo va a usar el baño El bro quiere que use el baño ¿Por qué se me ha activado el micrófono? ¿Qué está pasando, bro? Ah, probablemente me voy a tener que esconder de vuelta Probablemente me voy a tener que esconder acá después ¿No? Buena meada, bro Meada en 4K No, amigo Tosí y me salió el eructo de vuelta, amigo Digo, lipo ¿Qué dijo? El tiempo pasaba volando El generador de Conor McGregor estaba en mantenimiento Lo que significaba que tenía que cubrir su área durante los dos días Cuando no había incendios, lo único que hacía era ver a Conor McGregor dos veces al día Podría haber sido Oh, Dios, Dios Podría haber sido las únicas veces que hablé Y cuando hablaba conmigo mismo ¿Qué? No entendí Leí como el orto porque no entendí la trama Tenemos otro ¿Otro qué? ¿Un 33-12? Sé que es tarde Pero querrás ver esto Jack Sparrow A ver Jack 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 Bueno, dale, ahí voy ¿Te copias? Sí, te copio Yeah, 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 bro Yeah, bro Yeah, bro ¿Qué mierda está cocinando en el micro? A nadie Uh, joya Bip, bip Voy, voy Aguantá, va Aguantá, capo Sí, te copio Sí, te copio ¿Qué pasó? ¿Cómo que no tenés la energía ahora? Estoy aquí bústando mi a** Workando en ese pedazo de generador de género Mmm, ahora me vas a querer que yo vaya a arreglar tu generador de mierda, ¿no? ¿Qué viste? Estoy viendo otro humo a mi oeste Parece que tenemos otro campista Parece estar en tu sector ¿Puedes ver el campamento desde tu ubicación? A ver Mirá, no te lo aseguro La verdad Yo normalmente desde acá no suelo ver mucho No, no veo nada, vuelvo al final Recadone Bueno, cerro lo tomo ese Si las cosas se empeoran, no dudes en llamar al cuartel general para ayuda Dale Dale, dale, andá a descansar Chau, chau, chau Hola 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 Ay, me ahogo, amigo El elucto me ahoga El elipo me ahoga El elipo me ahoga Me entorpece No me deja hablar Me tosqueo Me dislexio ¿Y eso es un humo, no? Ah, pero tremenda tribu Go no rey, je puta sapo Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ello ¡Y sacá la foto! Me cago quemando Foto, 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 foto Ah, tiene más zoom la cámara que los binoculares, me encanta Ah, me vieron Se repicaba Pero, para, y si me meto al baño Me meto en el baño, ¿no? ¡Van a abrir la puerta! ¡Van a abrir la puerta! ¡Corre al baño, al baño, al baño! Ok, no entraba en el baño A ver, no era un mal plan, el baño Tan, tan, tan Ok Foto, 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 foto ¡Al baño, guacho! ¡Ahora sí llego! ¡Está retalado, eh! No, obviamente no Igual me daba tiempo, igual me daba tiempo, ¿eh? Si bajaba, me daba tiempo, ¿eh? Si bajaba, me daba tiempo, te lo jodís Amigo, si bajaba, me daba tiempo, te lo jodís Amigo, si bajaba, me daba tiempo, te lo jodís La cama, la cama, la cama, la cama Osos Ok Callaos, callaos Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!